¡Gracias por ver el video! Para tener las reacciones al instante en que las subo a mi canal Bueno gente, hoy vamos a estar reaccionando a un tema de Dimash Kudaibergen Vocalice, espero que les guste, espero que lo disfruten y vamos a escuchar ¡Guau! ¡Qué misterio, eh! ¡Gracias por ver el video! Muy lindo, muy lindo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué arranque! ¡Qué belleza esa cascada hecha así de arte! ¡No, muy buena, muy buena! ¡Gracias! 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 Increíble esa forma de tararear que tiene bellísima, bellísima, bellísima ¡Gracias! 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 Muy bueno, muy muy bueno Muy bueno, muy bueno Muy bueno Increíble, increíble, increíble la voz que este muchacho puede tener Vamos a hablar un poquito de él Para la gente que no lo conozco Que no lo conoce, mejor dicho Él es Dimash Kudaibergen, ¿sí? Nacido el 24 de mayo de 1994 Él tiene 26 años, ¿sí? Es un niño, por Dios Es impresionante ver cómo él puede cantar así sentado Porque es todo un ejercicio de diafragma Es increíble La verdad de otro planeta Él es nacido en Acto B Acto B, creo que se pronuncia Kazajistán Está vigente desde el 2010 hasta el día de hoy Que la viene rompiendo con todo Él tiene temas como adagio que estuvimos reaccionando Lo Ocni, Pietra y Olímpico Bueno, obviamente un millón de temas más buenísimo Uno mejor que el otro ¡Suscríbete al canal! Que bueno, me encantó La verdad, increíble Es Te deja sin palabras La verdad, te deja sin palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! próxima reacción. Besotes. Bye, bye.